Seguimos en Centroamérica, Honduras recordó a su héroe de la independencia, Francisco Morazán, con motivo del día de su natalicio. Su legado a favor de la integración centroamericana sigue vigente según el sentir ciudadano. Esta es la Plaza Central Francisco Morazán, en Tegucigalpa, erigida en honor al paladín centroamericano, quien nació el 3 de octubre de 1792. A criterio de miles de hondureños, la lucha morazánica continúa, lograr una Centroamérica unida y respetada. Cinco países juntos son más fuertes que uno aislado, por eso se le llama el gran líder de la Unión Centroamericana. El general Francisco Morazán, pensador, orador y revolucionario hondureño, en 1827 se levantó en armas después del golpe de Estado en contra del presidente Dionisio de Herrera. Quería transformar la Centroamérica colonial en una Centroamérica republicana democrática, verdaderamente democrática. Después de varias batallas, el general Morazán fue presidente durante ocho años de la Federación de Naciones Centroamericanas. Gobernar le resultó difícil, dado las conspiraciones de la Iglesia y grupos oligarcas que se opusieron a las reformas liberales según informes históricos. Morazán trató de llevar los ideales liberales de la Ilustración a la realidad. Morazán se unió a grupos progresistas en Costa Rica en 1842. Los enemigos le tendieron una trampa en ese país donde fue fusilado. Regina Osorio, Telesur, Tegucigalpa.